Hola gente, ¿cómo están? Un gusto. Ya estamos de regreso en esta mesa de periodistas instalada aquí en ABC TV y el escenario político está bastante agitado. En el fútbol también, fútbol internacional y vamos a tener todos los detalles. Marcos Cáceres, finalmente Sandra Magleot, la administración fue intervenida. Finalmente, no hubo caso de todas las estratagemas que tiró para ver si se podía impedir, pero no lo pudo hacer y ahora se viene la intervención. Te voy a dar una primicia de quién va a ser la interventora. No, espera un ratito. Tienes que contar ahora o si no, no funciona así. Bueno, bueno, bueno. Voy a tirar... No, espera un ratito. Voy a saludar a todo el equipo. Carlos Benítez, lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia Electoral de convocar a elecciones, ¿se ajusta la normativa? Mira, se cuestiona mucho, Javier. Este, dentro de las facultades del Tribunal Superior de Justicia Electoral no estaría, digamos, aceptar la renuncia de la intendenta. Según lo que establece la ley, sería la Junta Municipal la que tiene que aceptar o rechazar la renuncia. Miguel Cáceres, ¿se juega o no en Asunción la superfinal de la Libertadores? Esa posibilidad está cada vez más lejana, Javier, no tiene nada. Buenas noches, tía, la audiencia. Esa posibilidad de que el 9 de diciembre se dispute de asunción la Copa, la final de la Copa de la Libertadores, está cada vez más lejos después de todo lo que pasó hoy. Y a veces ni siquiera es posible garantizar seguridad cuando juega Cerro Olimpia, pero, Osvaldo, ¿qué va a pasar? ¿La policía tiene condiciones para enfrentar una superfinal también a nivel local, cada cupé? Tiene un solo obstáculo, digo, Javier, operativo cada cupé, pero de que quieren hacerlo, quieren hacerlo. Hay una voluntad y hay un compromiso ya de la policía de asumir esa final si es que se decide hacerla en Asunción. 58 votos fueron suficientes, más que necesarios, sobrepasaron. En realidad estaban esperando nada más que 52 en Cámara de Diputados y determinante. Colorado, Ñttete, cuando en principio hubo dudas que podría o no apoyar con sus votos en esa bancada para la intervención de Sandra Magleot, finalmente así se dio. ¿Una sola abstención? Sí. ¿Un solo en contra? Sí, casualmente de un Zacarías. En este caso, punto. Pero, vos sabés que todos destacan los de Ciudad del Este, pero se olvidan de otros cinco municipios que estaban en juego, que también había pedido intervención, todos se rechazaron. Acá hubo una componenda política, hubo un pacto, un, ¿cómo se dice? Un trato apuado, un trato puré, si querés, para salvar a todas las intendencias. Lo de Ciudad del Este era indefendible, no había caso, porque iba a quedar muy mal la opinión pública, ya estaba totalmente en contra. Sandra Zacarías, de cierta forma, dijo algo cierto. Esto iba a motivar los hechos de violencia, inclusive, si es que no se intervenía. Pero, lo otro, vergonzoso, haber salvado a cinco municipios que tenían causas, causales, muy importantes, de falcos... El caso de Bocayatú, por ejemplo. El caso de Bocayatú. Ñumí. Ñumí. Limpio. Limpio. Era terrible. O sea, si uno se repasa y ninguno de ellos obtuvo los votos, eso estuvo lejos, inclusive tuvo más votos el rechazo a la intervención que la intervención. Totalmente opuesto a lo que pasó con Ciudad del Este. Y acá hubo un pacto político, eso es innegable. Cuando decían que iban a asistiar las plazas del Congreso, Marco, y que finalmente esta mañana no aparecieron todos los manifestantes que estaban a favor de la intervención, ¿eso era porque ya se tenía cantado la cantidad de votos o porque en realidad era para frenar un poco lo de que eventualmente se podría dar un choque entre bandos? Por ambas cosas, no valía la pena ya, ¿verdad? Por eso aquel anuncio de Ado Benítez que iba a estar... Todo se desinfló con la renuncia de Sandra Zacarías un día antes, pero esto no hizo que la gente, los diputados, tomaran la decisión de intervenir, porque acá la intervención es muy importante para que se aclaren algunas cosas. Y te dije que te iba a dar una primicia. ¿Sabes quién es la candidata al Ejecutivo para ser la interventora? ¿No quieren esteño? No. Va a ser alguien que tenga buena imagen, que tenga una, digamos, una distancia, que no sea alguien que esté muy vinculada al Partido Colorado. En realidad es alguien no colorado. ¿Cómo digita? ¿Hace una convocatoria? ¿Hace una revisión? ¿Ya hay una lista previa? No, no. Acá tiene discrecionalidad, el Ejecutivo dice, esta va a ser la interventora, el interventor y la designa, ¿verdad? La persona tiene que aceptar y listo, se va. Mañana la Cámara de Diputados remite la decisión, porque vos sabés que es una formalidad. Al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, una vez que tiene su poder, se toma un tiempo y designa. Yo creo que mañana mismo va a decir el no. Consulta técnica. ¿Va a decidir el Poder Ejecutivo antes o después del 18 de diciembre? Antes del 18. Antes del 18. Ya va a remitir. Es lo que yo creo, pero puede darse el caso que espere, porque acá hay muchas especulaciones. ¿Por qué vamos a preguntarle el 18? Porque después del 18, el intendente va a salir dentro de los concejales. Así es la... Porque el 18 se cumple en los tres años que dice la Ley Orgánica Municipal. Claro. Si después de los tres años hay una vacancia, como se va a producir en este caso, si es que Sandra Zacarías es sacada directamente... Bueno, ella renunció. Es muy confusa la situación. Porque, acuérdate que Sandra Zacarías renunció y no renunció. Para la justicia electoral sí renunció y por eso llamaron a las elecciones. ¿Por qué la justicia electoral asume que esa renuncia es válida y convoca a elecciones, Carlos? Bueno, hay que analizar bien ahí, porque de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, que se promulgó en febrero del 2010, la intendenta tiene que presentar su renuncia ante la Junta Municipal, dice la ley categóricamente. No dice ante la justicia electoral. Entonces, ahí empieza la cuestión. Y la resolución de la justicia electoral se basa en el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal, justamente. Ahí mismo, por favor, si nuestros compañeros me pueden facilitar aquí, en la pantalla, por favor, está la resolución que fue emitida. ¿Ustedes saben que la resolución fue firmada ayer en la tarde ya? Y hasta esta mañana, minutos antes que la Cámara de Diputados inicie sesiones extraordinarias para tratar los pedidos de intervención, se da a conocer esta resolución. Ayer en la tarde, significa que ayer en la tarde, hasta esta mañana, la tenían protegida, la tenían guardada. ¿Cuál es la razón? Y ese es justamente el componente político que los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, más allá de los argumentos jurídicos, es lo que nos tienen que dar explicaciones. Acá está. Esta es... Es la resolución de la justicia electoral llamando elecciones. Es la que llama elecciones. Sí. Ahí está. 26 de noviembre. Acá está. En el considerando... En el punto cuarto, o sea, en el párrafo cuarto. Artículo 53. Inciso C de la Ley 3.966.2010. Orgánica Municipal, en caso de ausencia no justificada por más de 30 días, renuncia, inhabilitación, muerto, impedimento definitivo de un intendente municipal. Ocurrido durante los tres primeros años del periodo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará a nuevas elecciones dentro de los 90 días. Esto es lo que pretendía el clan Zacarías. Estamos antes del 18. Claro. Que convoquen a elecciones porque ellos tienen una expectativa. Como no hay un candidato opositor, claro, la oposición está desunida en Ciudad del Este. Entonces ellos, aparte porque ellos pueden operar para que esa división se agudice más y que un candidato del Zacarismo, del clan Zacarías, nuevamente pueda tomar la anuncia. O sea que según tu postura, Marcos, la justicia electoral entonces se prestó a las intenciones o a las maniobras del clan Zacarías. Se puede presumir. Lo que no contaban, porque ellos se basan en que tenían la atribución de recibir la renuncia. Pero esta posibilidad fue anulada por la misma Corte Suprema de Justicia. Ellos habían presentado recursos y constitucionales. Pero es que el tribunal no tiene ninguna atribución según esa ley. Porque en la última, ellos transcribieron solamente el primer párrafo a través del artículo 53. El último punto del artículo 53 es clarísimo. Dice que la Junta Municipal es la que está facultada a admitir o a rechazar la renuncia. O sea, se puede hablar de una interpretación distorsionada de esa ley. Y les voy a mostrar, ellos, en su considerando, el tribunal electoral puso solamente hasta funciones de aquel. Acá falta una parte del artículo 53, inciso C. En la última parte y en la siguiente imagen, justamente, vamos a ver, para resaltar, para entender. Esta sigue siendo la resolución. Acá este es el cronograma electoral. Que el 27 de enero tienen que ser las internas y el 5 de marzo tienen que ser las elecciones municipales. Siguiente, por favor. Para elegir nuevo intendente. Claro, aquí está. Este es el resuelve. En la siguiente, por favor. En la siguiente, de vuelta, ahí está. No, es en otra carpeta es la que vamos a encontrar. Ahora, pero Carlos, te digo una cosa. Acá, en la Corte Suprema, dictó una resolución, que yo creo que es una medida de urgencia. Por lo cual le dio la posibilidad de que renuncie ante la justicia electoral. Daba esa peligra posibilidad. Esa medida de urgencia se otorgó en el 2010. Sí, y caducó. 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 Entonces, acá lo que está claro es que la justicia electoral quedó muy mal. Yo hoy lo escuchaba a Jaime Vestal en Radio ABC Cardinal y era lamentable. Trataba de explicar lo inexplicable. Ellos no tenían atribución y cometieron un hecho que son pasibles incluso los tres ministros de juicio político. Pero el juicio político es otra, es independiente. Se puede hablar de la comisión de delitos. En este caso es prevaricato, ¿verdad? Sí, Nicolás Ruso, el abogado, hoy presentó una denuncia formal. Una denuncia ante la fiscalía. Yo leí y tiene muchos fundamentos. Realmente se puede inferir de que ellos cometieron un delito. Y esto puede ser motivo, después se comunica a la Cámara, al Congreso, y puede iniciarse un juicio político. Ese delito, te quiero mostrar, cuando Ariel me diga nada más, o si no tengo acá en el celular, bueno, un ratito, pero igual tengo en el celular, ¿dónde se estaría cometiendo el delito del que estás hablando? Que sería prevaricato en este caso. El lenguaje común, ¿qué es prevaricato? Firmar una resolución en contra de la ley, sabiendo que está en contra de la ley, ¿verdad? Sabiendo que está mal, que es ilegal. O sea, lo que se hace es una interpretación distorsionada de la norma legal para favorecer a una de las partes. Bueno, acá está. ¿Acá tenemos? Sí, acá está, justamente. El artículo 53. El inciso C. ¿Verdad? Hasta aquel ellos transcribieron acá. En el considerando del tribunal. En la siguiente página, en el siguiente, por favor. Ahí estaba subiendo. Esto. Ahí está la clave. Esto. Ahí, ahí, espera, 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 espera. La renuncia del intendente será presentada ante la Junta Municipal correspondiente para su aceptación o rechazo. Esa línea no colocaron, no escribieron. Es decir, ni siquiera dejaron la evidencia más clara de un eventual prevaricato. Sí, pero es absurdo porque, de hecho, cualquiera podía después leer la ley y darse cuenta que ellos... Yo considero que, además, en este caso, la Junta Municipal es la afectada, ¿verdad? Sí. Y alguien en representación de la Junta también podría recurrir y se puede hablar de una usurpación de funciones. O sea, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia Electoral habría usurpado funciones de la Junta Municipal al leer esa última parte del artículo 53. ¿Qué pasa? ¿Por qué va a ser, por qué va a usurpar? Si me vuelven a presentar el considerando de la resolución del Tribunal, les voy a mostrar algo para ver qué es lo que ustedes opinan al respecto. ¿Sí? Pero yo creo que estoy de acuerdo con Carlos, pero para mí hay un claro hecho de usurpación ahí. Porque ellos están atribuyéndose la posibilidad de recibir una renuncia de una intendenta cuando en realidad eso es atribución de la Junta Municipal. ¿Y en qué parte de la ley dice que tienen que recibir? No dice ninguna parte de la ley. No dice ninguna parte de la ley. Entonces... Le otorga esa facultad a la Junta Municipal. Y por eso... O sea, ellos se tienen que entedrar por los medios de comunicación que se aceptó en su rechazón. No, 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 no. Acá, una vez que la Junta Municipal acepta la renuncia, comunica a la justicia electoral, así es... No dice que a elecciones o si pasa el tiempo, dentro de los dos últimos años ya se elige entre los miembros de la Junta. Claro, y ellos convocaron a elecciones sin tener la renuncia aceptada por la Junta Municipal. Eso es lo grave. Bueno. Bueno, volvemos al artículo 53. Sí, sí. Porque qué es lo que plantea el abogado de la familia Zacarías. Juan Zacarías. Sí, es más, el abogado, el asesor jurídico ahora de la Municipalidad. Si me subí un poquitito este voy a estar más contento. ¿Verdad? Bueno, acá está, el inciso 3. Sí, así el inciso 3. Acá está. Sí, sí, al final. Dispone, en caso de ausencia no justificada por más de 30 días, es definitivo el intendente, ocurrido, periodo... El tribunal electoral convocará a nuevas elecciones. Pero eso nadie discute, Javier. No, acá está la palabra renuncia, ¿verdad? Sí, en caso de renuncia. Tiene una coma, está entre comas, significa renuncia aparte. Sí. Convocará, lo que argumentan es que es imperativo. Convocará, pero como dijo Marcos... Y que el tribunal puede hacerlo sin que tenga determinación de la Junta Municipal. Bueno, entonces vamos a remontarnos al 2010. Cuando la Intendencia de Ciudad del Este, la Intendencia, persona jurídica, no persona física, la Municipalidad de Ciudad del Este acciona contra la ley orgánica. Y dice justamente que el artículo 53 es inconstitucional, precisamente porque le coarta, dice, esa libertad personal a la intendenta o al intendente de presentar su renuncia y de salir ya del cargo. Entonces, ¿para qué en la ley orgánica municipal dice...? Bueno, la corte, en la última resolución de la corte que declara la caducidad, que declara la caducidad por falta de impulso de las partes, votaron tres ministros. O sea, el doctor Torres Kinser y la doctora Gladys Barreiro de Módica dijeron que corresponde la caducidad. Y el doctor Eugenio Jiménez Rolón dijo que no corresponde la caducidad. ¿Y ellos ya comunicaron a las partes que el doctor Eugenio Jiménez era nuevo integrante? Yo presumo que sí, porque de esa manera se conforma la corte, ¿verdad? Porque si no le comunicaron de que él es el que integra para dirimir en esa instancia, ellos podrían atacar de nulo el acto. Claro, pero es muy difícil ya que se revoque después. Muy técnico todo, ¿verdad? Exacto. Claro, pero, Carlos, acá lo concreto es que la Junta Municipal no aceptó la renuncia todavía y tiene que pasar por ahí. No hay caso. Y el tema de la justicia electoral es que prevaricó. No, pero ¿cómo queda la convocatoria de elecciones, entonces, Marcos, Carlos? Eso es lo simpático. Acá es muy terrible todo lo que pasó, porque supuestamente Sandra MacLeo renunció con Piolita. Ahora, ella después dijo hoy, en el transcurso del día, que no renunciaba porque ella había puesto un condicionamiento. Pero ¿cómo que ella no renunció si la justicia electoral convoca elecciones porque ella renunció? No, que ella dijo que si la Cámara de Diputados aceptaba la intervención, ella se reservaba el derecho de retirar o no la nota de renuncia. Su renuncia indeclinable. Su renuncia indeclinable. Indeclinable, ¿verdad? Claro, ¿y quién le tiene que dar otra vez, entonces, la renuncia? ¿Le tiene que pasar otra vez su renuncia? La Junta, la Junta Municipal, es la que tiene que devolver, en todo caso, su renuncia. Claro. Si ella dice, yo quiero retirar mi denuncia, mi renuncia, entonces la Junta le tiene que devolverse su denuncia. Pero después, Pico, retirar la denuncia, Pico, que está todo el de Japón. Pero para la justicia electoral no es un confuso. La justicia electoral ya dio por hecho la renuncia y por eso convocó elecciones. Eso lo notaba. Pero Vestal mismo dijo que si retirar la renuncia cambia la historia. Pero, ¿y cómo si ellos ya convocaron elecciones? Por eso estoy consultando. Vestal entró en una serie de contradicciones que él mismo no sabía explicar cuál era la situación. Lo que pasa es que acá todo el mundo obró mal. Bueno, no todo el mundo, la justicia electoral y Sandra Magleo obraron mal. Porque Sandra Magleo no puede renunciar con Piolita, no puede uno renunciar y decir, pero si pasa tal cosa yo retiro mi renuncia. Vengamos que esa siempre fue la estrategia del clan Zacarías, de agregar muchos, muchos elementos, embarrar el asunto y en medio de ese embarramiento buscar la manera de sacar la ventaja. Ahora, ese es típico del clan Zacarías. Bueno, ahora hay que preguntarse también, Javier, por qué después de ocho años y justo ahora, la Corte se apuró en declarar la caducidad. Quiere decir que había algún movimiento político, una maniobra a la que la Corte quizás no se quiso prestar. Había consultado. O había bajos de las mangas, Carlos. Pero la Corte al declarar la caducidad no le favorece a la intendenta. Claro, por eso te estoy diciendo, bajos de las mangas del oficialismo probablemente. Que es lo que el doctor Jiménez Rolón destaca en su resolución. Él dice que le llama la atención justamente que después de ocho años, ahora, el 12 de noviembre, según su voto, se pasó a su despacho, el expediente. Y él dice después de ocho años, ¿cómo? O sea, ¿se va a inhabilitar una norma por medio de una medida de urgencia durante ocho años? Estamos hablando de una medida de urgencia que se supone que se tiene que pasar un tiempo breve para que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión. Bueno, lo que hicimos fue analizar un poco cómo construimos la noticia de hoy, el pedido de intervención que fue aprobado, la renuncia y la convocatoria al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Todavía nos falta analizar el componente político, las implicancias, las reacciones, colorado a NTT, qué mensaje le tiró al presidente Horacio Cartes en ese sentido. ¿Qué implica para los ministros del Tribunal Electoral políticamente hablando? Todavía eso nos queda. Javier, también nos falta la provincia de Macos. Ah, cierto. ¿Quién va a ser? ¿Quién es la candidata? La interventora no es el objetivo. ¿Sabes qué? Acá me están insistiendo que se ha ocurrido al Corte. Saludó, saludó. ¿Te digo quién? Carolina Llanes. Ella es la candidata a interventora de Ciudad del Este. Ella fue candidata. En este momento es candidata a ministra de la Corte. Ministra de la Corte. También fue candidata a Fiscal General en su momento. Tiene una muy buena imagen, la confianza del Ejecutivo. Y es la candidata señalada. Vamos a ver si acepta el cambio. Espera un poco un ratito. Por fin. ¿Qué mensaje es tirar el nombre de Carolina Llanes para interventora ahora tomando como base que ella es candidata a la Corte? Honestidad. Capacidad. ¿Pero es un mensaje ya? Sí. ¿Que ella puede ser? Sí. Y se habla parte que es el cupo de la mujer. Clarísimo. Bueno, todavía nos queda también, en minutitos, nuestro compañero Miguel nos va a contar qué es lo que pasó. Estuvieron los dos presidentes de los clubes más populares de Argentina. ¿Cuándo regresemos todos los detalles? ¿Cuándo regresemos todos los detalles?